Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera el último, bebé Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, eres un besito aún aquí, un llamata como Narasaki Grande los botones que aguas aquí, en la tiga está llena y llegaron los gananaki, no le pares El puri sobresale de tu traje, nos trajo un cuanticito pa' que el día de no trabaje Y enséñame ese pasito que ya se sabe, una punta que no quiere pero me tiene a plonar El puri sobresale de tu traje, nos trajo un cuanticito pa' que el día de no trabaje Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui taqui, taqui taqui rumba Un tío que va a decir, un besito bien suavecito, bebé Y enséñame ese pasito que no se sentía soil man примерно a 30s que no possession of guests Ya la perdón el partido de tu traje, nos trajo un cubo